Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? ¿Listos? Hola, hola. Hola, hola. Sí. Excelente. Ok, chicos, bienvenidos a todos nuevamente a nombre de Inglés Corporativo. Les damos nuevamente la bienvenida. Un gusto verlos a todos nuevamente por acá. Y pues vamos a pasar a asistencia, ok? Como siempre hacemos al inicio. Así que por favor activa su audio por ahí cuando le toque y dice por favor presente. Alberto Aristides está por acá. Presente. Presente. Alejandro Alivides. Presente, presente. Muchas gracias. Ana Francisca. Presente. Muchas gracias. Ana Vicky. García. Ana Vicky. No. Bessi Arely. ¿Cómo? Soy Arely. Sí. Bessi, Bessi. No. Carlos Antonio. César Adonai. César Adonai. Thank you. César Edilberto Arriola. Presente. Presente. Muchas gracias. Claudia Victoria Ramos. Presente. Muchas gracias. Claudia Yanet Ramírez. Presente. Muchas gracias. Muchas gracias. Dalila. Perdón. Dalia Lizeth Vigil. Presente. Muchas gracias. Delmi Guadalupe Peña. Presente. Thank you. Diego Serrano Grande. Presente. Tichero. Thank you. Edwin Alberto Gómez. Elba Patricia Rivas. Presente. Thank you. Elsie Carolina. Presente. Thank you. Erasmo Perla Mendoza. Presente. Thank you. Eric Xavier Rivas. Okay. Thank you. Ernesto Arturo García. Presente. Gracias Ernesto. Okay. Thank you. Evelyn Lizeth Rodríguez. I am not. Félix Edgardo Escobar. Félix. Francisco Gerardo Ramírez. Presente. Gracias. Yanira Hide Cruz. Presente. Thank you. Gerson Elías Rodríguez. Presente. Thank you. Elina Roelma. Presente. Muchas gracias. Eliana Mariel Alvarado. Claude. Presente. Thank you. Israel Antonio Torres. Presente. Thank you. Jennifer Alexandra Bolaños. Presente. Thank you. Jocelyn del Carmen Santiago. Y Joana Beatriz Navarro. Okay. Creo que acá acaban de llegar un poco un par por acá. Ana Vicky García. Y eso por acá. Bessi Arely. Ahí la veo Bessi. Presente. Muchas gracias. Carlos Antonio Velázquez. No. Edwin Alberto Gómez. Presente. Gracias. Evelyn Lissette y Félix. Están por acá. No. Okay. Excellent. Thank you so much. Okay. Bienvenidos a todos nuevamente. Espero que ya estemos con energías recargadas. Bueno apenas es miércoles verdad. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Bienvenidos nuevamente. Sí verdad. Sí. Siempre como siempre la recomendación. Los ponemos a todos en mute. Y. Cuando quiera participar pues activa su micrófono sin ningún problema. Y este. Y luego la paga. Okay. Para evitar interferencias. Pero ahí estamos bien. All right. Eh. Nada más quiero hacer un par de repasos. Eh. Vamos a ver. Ayer estaba revisando la plataforma. Y me di cuenta que se me hizo. Me hizo falta mencionarles una parte. Okay. Ayer les hacía mención de que podíamos realizar la sección 1.7. Que era de spelling names. Deleterando nombres. Y hablábamos de esa parte verdad. Que podíamos completar. En la que teníamos que escuchar. Y seleccionar el. El nombre correcto que nos estaban deletreando. ¿Verdad? Entonces ya podemos hacer esa parte. Pero se me olvidó mencionarles que también podemos hacer otra. Que es la 1.13. Okay. Si usted ya la hizo. Pues que bien. Y si no. Pues acá se lo mencionó. Podemos hacer esa sección. Eh. Para. Eh. Poder completar la parte de los números. Okay. Ya que ya vimos los números. Permítame. Podemos completar esa parte fácilmente. ¿Cómo? Pues ahí escuchamos un pequeño audio. Hola, hola. Ahora si me escuchan. Hola, hola. Yes. Okay. Hola. Yo tengo una pregunta. Dígame Claudia. Ajá. Sobre ese tema. Yo ya lo realicé. Pero. Jennifer no me aparece en el número telefónico. Ah. Excelente. Es que. No, eso les iba a mencionar ahorita. Ahorita, ahorita, ahorita. Okay. Eh. Por ejemplo, dice John Smith. Acá está. Eh. El ejemplo, ¿verdad? Ahí nos da un número de teléfono. Entonces, lo escuchamos. Y lo rellenamos de acuerdo a cada persona. El número telefónico que van diciendo. Ahora, Jennifer Miller es la persona que está hablando por teléfono. La que está hablando con el chico. Y ella dice que ella tiene el mismo número que Nicole. Es decir, que el número que usted ponga acá arriba. Lo repite acá abajo. Okay. Entonces, porque ellas viven juntas. Eso es lo que está diciendo el audio. Ellas viven juntas. Por lo tanto, este. Eh. Van a tener el mismo número telefónico. Okay. Así que ahí nada más lo repite. Y ahí le va a salir correcto. Okay. El mismo número telefónico. Okay. Así que ya con eso podemos completar esta parte de. Eh. La 1.13. El cual es del número telefónico. Entonces, okay. El día de ahora vamos a ver si podemos completar la siguiente parte. La cual es la 1.10. Y con eso ya damos por finalizado. Eh. La. La. La sección número 1. Okay. Pero antes de eso vamos a hacer una pequeña. Eh. Una pequeña actividad. En esa actividad vamos a trabajar en parejas. Okay. Y vamos a rellenar la siguiente conversation. Por acá la tengo. Permítanme. Okay. Ah, nos va a tocar cerrar esta cosa. Si no, nos va a parar. Okay. Here we have it. Okay. Tenemos esta pequeña conversation. La cual le quiero modificar un par de detalles. Ayer estuvimos hablando de nuestro nombre. Así que la vamos a cambiar por. Last name. Okay. Okay. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar en pairs. En parejas. Y vamos a completar esta conversation. Okay. Muy básica y muy fácil con nuestra información. Alright. Entonces la pregunta es. Hello. How do you. How do you spell your last name? Eso significa deletrear. Okay. How do you spell your last name? Okay. Como deletrear su apellido. Entonces. Acá ponemos. It's. Okay. Y ponemos. Bueno, acá le voy a poner guiones para que se acuerde que acá tiene que deletrear. Okay. No se vale decir solo el apellido, sino que tiene que deletrear. Okay. Por ejemplo. Hello teacher. How do you spell your last name? It's G-O-N-Z-A-L-E-Z. Okay. What about you? Qué hay de ti? Okay. Eso quiere decir. O sea. Ya yo le dije yo. Ahora dígame usted. ¿Verdad? What about you? Ah. My last name is. Acá lo puede poner completo. Okay. Por ejemplo. Ah. My last name is González. Pero después tiene que deletrearlo. Okay. My last name is González. Ah. It is G-O-N-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A. Acá. Para que se acuerde que acá acaba de deletrear. Okay. No es simplemente decir el apellido, sino que primero lo dice completo. Okay. En la primera parte. Pero luego lo deletrea. Alright. Luego lo deletrea. Luego le hacemos la siguiente pregunta. What's your phone number? Ah. It's. Okay. Y acá decimos los números uno por uno. Okay. Así como los decimos practicando el día de ayer. Mi recomendación sería use el mismo número fake, no real, que usó el día de ayer. Okay. Si se quiere inventar otro, invénteselo ahorita. Okay. Y luego le hacemos nuevamente la pregunta. What about you? ¿Qué hay de ti? Okay. Como que ahora ya dije el mío, ahora dime el tuyo. Okay. What about you? Y volvemos a decir it's y ahí completamos la conversación. Okay. Así que eso vamos a hacer en pareja. Por ahí veo que un par de compañeros ya nos compartieron las capturas. Así que muchas gracias. Y eso vamos a hacer en parejas. En parejas usted decide quién va a ser la letra A y quién va a ser la letra B. Lo rellenan. Okay. Y luego lo practican un par de veces. Vamos a tener más o menos cinco minutos para prepararlo. Y luego regresamos al grupo principal. Y este vamos a, le voy a pedir que lo lean frente a la clase. Okay. Para que todo el mundo nos escuchen. Que ya podemos hablar bien chido. Okay. So. That's what we are going to do. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Va a haber alguien que va a estar en grupo de tres. Okay. En ese caso pueden cambiar un poquito la información para que solo la persona de la letra A cambie la información. Okay. La persona de la letra B puede ser un poco diferente. Pero los demás van a estar en parejas. Okay. En lo que son tríos. Eh. Ahí usted decide quién. Dos personas van a ser la letra A y una persona de la letra B por ejemplo. Okay. Pero de ahí los demás van a estar con alguien. Recuerde practique, practique, practique y luego regresamos acá. Le va a aparecer su en su pantalla. Eh. Tres, dos, uno. Ahí le va a aparecer la invitación para el grupo pequeño. Here we go. Tres, dos, uno. 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 Félix y Yanira se pueden quedar acá, ok. Ustedes van a trabajar juntos. Creo que no les cayó invitación a ustedes dos. Ok. De ahí Roe y Bessy sí les cayó invitación, así que por favor lo aceptan por ahí. Entonces usted, Yanira y Félix se pueden quedar acá y lo practican. Ok, copiado. Ok, excelente. Hola Claudia, hola, hola. Hola profe. Yanira y su compañera, permítame que creo que está teniendo problemas para ingresar. Permítanme. Quiero ver ese grupo 11, si Roe está teniendo problemas para ingresar. Vamos a meterlo, tal vez ya con eso puede. Ahí está Roe, ahí ya. Hola, Roe. No la escuchamos, Roe. Hola. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo hago? Bueno, aquí está con Claudia. No, con Claudia. Aquí está. Ustedes deciden quién va a ser detrás y quién va a ser B. Yo voy a ser detrás. Bueno. Ya. Solo que no la veo. Ya me voy a salir. Ya le va a aparecer. Ustedes. Hola. Hola. Sí, sí, diga. Hola. Solo que yo no tengo la conversación. No está en el grupo. Sí. Ahí creo que la compartieron a sus compañeros ahorita. Si no, se las compartieron ahorita. Se las compartieron. Por favor. Bien. Bien. Tuví a cerrar. B, entonces. Ok, yo soy B. Yo hago B. O sea. Yo B. Bien. Ah. Hello. How do you spell your last name? Tiene que ser mi nombre, ¿verdad? Ahí sería apellido. Last name. B. Wow. Ok, ok. It Fernández. F. A. R. N. I. N. D. A. C. What about you? My last name is Dinari. It's U. L. E. L. E. L. I. N. A. R. E. N. What's your phone number? It's 7, 7, 0, 2, 4, 0, 7, 0, 8. What about you? It's 1, 5, 6, 0. 4, 9, 1, 2. Ok. Excelente. Nada más hay una recomendación, chicas. Recordemos que la letra E es I. Ok. I. Y la letra I sería I. 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 I, sí. Ya. Creo que I se confundió. ¿Lo volvemos a hacer? Sí, denle. Si quieren. Gracias. Ahora yo voy a hacer B. ¿Ustedes A? I. 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 Ok. Hello. Do you learn Spanish your last name? It's Roelma. Ah, no, last name es Linares. Sería L L-I-M-A-R-E-E Linaria, what about you? My last name is Fernandez F-I-R-E-N-I-N-D-E-C What about you? What? Oh, no, 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 ahí sigue usted B de Arroy Con a B Sí, más No, hice lo que acaba de decir Ah, sí, I No, usted sería con what, what's your Como usted es la de ahorita What's your What's your phone number? If 72, 71, 23, 66 7 1 7, 2 No, no le doy salir, me saca la aplicación 2, 3, 66 Uh-huh, uh-huh What about you? Pregúnteme What about you? What about you? If 702, 4, 0, 7, 0, 8 Okay, excellent, nice, nice, all right, thank you Claudia, nice job Thank you Thank you You ¿Cómo? What about you? What about you? What about you? Min兩個 My last name is Cruz Cruz Cruz, C-R-U-Z C-R-U-Z Tenemos nuestro teléfono número 4, 0, 8, 6, 6, 2, 5, 6 1, 3, 0 copy, at the gate of the gate of the gate of the gate of the gate, a password to the gate of the gate of the gate and side display 6 8 1 6 9 9 Ok, eso es bien Bien, Yanira Bien, Félix Buen trabajo Ok Vamos a ver, Yanira Dígame un número Del 1 al 10 Por favor 5 Number 5 Vamos a ver Quienes están en el 5 Alberto Y Ana Francisca Ajá Vamos a ver Nos pueden decir por favor O nos pueden practicar La conversación, please Ok Ok, ok Inicio Hello Hello How do you spell Your last name Oh Moment, please Oh It's It's E S P I N O Z A What about you My last name Is Garcia It's G A R C I A What's your phone number Ah, ok Ok If What's your phone number 7 It's 7 9 8 5 1 8 2 7 What about you 8 7 0 5 9 5 1 9 3 Ok Excellent Nice Vamos a ver Dígame Dígame Cualquier C2 Un número Del 1 Al 5 Please Perdón Del 1 Al 10 9 Ok Vamos a ver Retoca a Edwin Y Ernesto Ernesto Ok Si usted empieza Edwin Go for it Edwin 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 How do you spell Your last name It's Gomez G-O-M-E-Z What about you My last name Is Garcia It's G-A-R-C-I-A Ok Ok What is your phone number My phone number My phone number is 7 0 2 3 6 3 4 7 What about you It's 7 7 9 4 3 8 1 9 Ok Excellent Good job Nice Creo que estamos bastante bien Ok Excellent Excellent Nada más creo que Siempre se nos Eso siempre pasa Creo que Creo que hasta los teachers Nos pasa que Nos confundimos entre la E y la I Y eso siempre pasa No se preocupe Es parte de lo complicado del idioma Que se confunden esas dos letras ¿Verdad? La E se pronuncia I Y la I se dice I Así que Eso crea un poco de confusión Incluso hasta la A Porque si se dice I Entonces Creo que esas son las tres letras Que más nos confunden A la hora de pronunciar A la hora de usar el idioma Ok But no Don't worry Ok Estamos aprendiendo De eso se trata Ok De De Pasar esos momentos Ok De confusión un poquito Pero No se preocupe Poco a poco lo va a ir manejando Ok So Good job Ok Buen trabajo Excelente Ahora Vamos a pasar ya a la parte gramatical En la que vamos a poder ver un par de estructuras Que ya acabamos de utilizar Y que hemos visto anteriormente Ok Vamos a ver The verb to be Ok Ahora déjeme decirle Que para el verb to be Podemos utilizarlo De cuatro maneras diferentes Con cuatro complementos diferentes Ok The first one is Names Ok Names Que serían nombres All right Entonces Voy a utilizar ahorita El sujeto yo Ok Para hacer Para hacer relaciones fáciles Por ejemplo I am Dennis Ok I am Dennis Arnelli I am Dennis Arnelli González Ok Entonces ese es mi nombre Por lo tanto puedo utilizar el verbo to be Ok Ahorita estoy hablando de mí ¿Verdad? Entonces usted puede hacer lo mismo Puede decir I am Ok I am Ana I am Alberto I am Ernesto Ok Podemos utilizar un nombre También podemos utilizar el verbo to be con professions ¿Me podrían decir algunas professions Que se puedan ustedes en inglés? Doctor Doctor Secretario Polic 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 Nice Wow Player A player Engineer Engineer Ok Engineer Architect Architect Shoemaker Excellent Ok Designer Designer Doctor Doctor Fireman Ok Fireman Ah por fin Alguien se acordó del teacher Y alguien dijo teacher Excellent Ok Entonces ahí tenemos Ahí tenemos Social worker Social worker Nice Ok Entonces tenemos diferentes professions También en ese caso lo podemos utilizar Por ejemplo I am a teacher I am a student I am a police officer Ok Puedo también utilizar el verbo to be Con ese complemento Con una profesión También lo puedo hacer con un lugar Que el cual sería places Ok Vamos a ver ¿Qué lugares conocemos comunes en una comunidad de un país? Por ejemplo School Sería un lugar Muy básico Y muy fácil de identificar ¿Verdad? Una escuela School ¿Qué otros lugares tenemos? ¿Qué otros lugares tenemos? ¿Qué otros lugares tenemos? Hospital Restaurant Bank Biblia Tech Supermarket Supermarket Drugstore Ok Drugstore Movie Theater Mall Mall Excellent Library Entonces tenemos todos esos lugares y también puedo utilizar un verbo tudico en un lugar, es decir, I am a, sorry, I am a, sorry, I am in the house, I am in the bank, I am in the supermarket, ok, I am in the school, ok, I am in a class, ok, estoy en una clase, right, I am in a class, ok. Entonces también puedo poner ese complemento con el verbo tudico y finalmente puedo hacerlo con adjetivos, es decir, algo que modifique o esté describiendo a una persona, ok, o a un lugar, por ejemplo, también, ok, por ejemplo, un ejemplo de un adjetivo muy famoso es beautiful, ok, el cual estamos describiendo a una persona como beautiful, ¿verdad? ¿Qué otros adjetivos se pueden ustedes, con los cuales podemos describir a alguien? Small, handsome, smart, intelligent, funny, little, nice, brave, angry, gentle, ok, you know a lot of adjectives, ok, se saben bastantes adjetivos. Entonces también los podemos utilizar para un verbo tudico, por ejemplo, I am intelligent, I am short, ok, no sé, podemos poner ahí cualquier complemento, ¿verdad? Entonces con cualquiera de esos cuatro casos podemos utilizar the verb to be, ok, con cualquiera de esos cuatro casos. Así que, ups, ahora vamos a ver cómo los vemos ahora ya en una oración, ok, para eso vamos a ver afirmative sentences y también vamos a ver questions, ok, vamos a ver ambos. La estructura es muy fácil y muy sencilla. Vamos a poner el sujeto. En este caso voy a iniciar con I, con yo, ok, con yo, así se dice el sujeto, ok, yo. Luego vamos con el verb to be, en este caso el verb to be para I sería am, ok, eso sería am, y luego pongo un complemento. ¿Cuál complemento? Cualquiera de esos cuatro que estuvimos practicando anteriormente, name, profession, place o adjective, ok. Con cualquiera de los cuatro puedo complementar esta oración. Así que, ¿qué complemento le pongo? Usted me dice, dígame una, con una, con una palabra con que la pueda complementar. I am. Student. Ok. Doctor. I am a student, ok, nice, me gustó eso, ok, I am a student. Entonces, ya con eso complementé la oración y ya formé mi primera oración en English utilizando the verb to be, ok. Ahora, hay otro tipo de sujeto porque no puedo hablar simplemente de mí, sino que está él, está ella, están ustedes. Entonces, vamos a ver cuáles o cómo vemos esos sujetos, ok. Vamos a empezar con él, en ese caso sería he, ok, he, que sería él. Tenemos otro sujeto que es muy similar a este, que sería she, que sería ella, ok. He, él, she, ella, it, que lo utilizamos como eso, ok. Igual que la película esa del payaso, it, ok, eso. Entonces, esa la podemos utilizar para objetos o para animales, ok. No para personas, sino que para objetos o animales. Incluso una mascota, pero hay personas, bueno, creo que todos hacemos eso, que consideramos a nuestras mascotas como parte de la familia y los tratamos como él o ella. Entonces, también se puede, no hay ningún problema, pero comúnmente se le, se le, se le, se le, se le, nos referimos a ellos como it, ok. Como it. Ahora, ¿cuál es el complemento? Ya no va a ser am, perdón, el verbo ya no va a ser am, sino que el verbo va a ser is, ok. Is, ese es el verbo que vamos a utilizar para cualquiera de esos tres. He, is, she, is, it, is, ok. Ese es el complemento correcto. Ahora, perdón, el verbo correcto. Ahora, el complemento puede ser cualquiera de los cuatro. ¿Qué le ponemos? Actor. An actor, ok. An actor, excellent, ok. Vamos a ponerle she, bueno, creo que con actor nos vamos a meter en cuestiones de género. Por lo tanto, vamos a poner uno más fácil. In the house, ok. En la casa, ok. In the house. He is in the house. Él está en la casa. She is in the house. Ella está en la casa. Or, it is in the house. Eso está en la casa, ok. Por ejemplo, where is my cell phone? ¿Dónde está mi teléfono? Ah, it is in the house, ok. Está en la casa, alright. El problema con actor es que para chicos es de una manera y para chicas es de otra. Por eso, para no confundirnos un poco, lo vamos a dejar así facilito, ok. Así que he is, she is, it is, ok. Ahí tenemos lo mismo para esos tres. And finally, we have unos que son, bueno, si son plurales, pero tienen un verbo diferente. Por ejemplo, you, ok. You. You puede ser singular o puede ser plural. You puede ser tú o usted, ok. Cuando tiene una persona frente a usted, dice you, ok. O también puede ser ustedes, ok. You. Cuando se refiere a un grupo, ok. Por ejemplo, you are my students, ok. Ustedes son mis estudiantes. So, también se puede utilizar para plural. También tenemos we, ok. Nosotros, we. Ok. Cuando usted es parte del grupo, we. O cuando usted no es parte del grupo, they. Ellos o ellas, ok. They. Ahora, para I utilizamos am. Para he, she and it utilizamos is. For you, we and they, we use are, ok. Are. That is the verb. Ok. Ese sería el verbo que utilizamos con estos tres. You, we and they, we use are, ok. ¿Qué complemento le ponemos? Recuerde que tenemos cuatro complementos. In a class. Ah, perfecto. Ajá. We are in a class. Ok. We are in a class. Estamos en una clase, ¿verdad? We are in a class. Así que ahí tenemos esas oraciones. Ahora, lo que quiero que haga es lo siguiente. Quiero que me escriba tres oraciones, ok. Usted elige con cuál sujeto. Póngale el verbo correcto a ese sujeto. Y un complemento. Pero, deje una línea por en medio, ok. Deje una línea entre cada oración. Ya vamos a ver por qué, ok. Así que ahorita elija tres sujetos y escriba tres oraciones con un complemento diferente. Recuerde que puede ser un name, un profession, un place o un adjective, ok. Así que tres oraciones con cualquiera de estos sujetos. No lo repita, ok. Que sea uno diferente. Hay que ver que estemos utilizando el verbo to be correcto. Three sentences. Acuérdese de dejar una línea de por medio entre oraciones porque vamos a hacer otra actividad por ahí. I am, he is, she is, it is. Yes, you are, we are, they are. Ok. Now. Vamos a ver una variante para escribir las oraciones que ustedes acaban de escribir, ok. Porque hacerlo así es la manera más larga de escribir este tipo de oraciones, pero hay una manera más corta, ok. Vamos a ver ambas. Vamos a ver primero cuáles son las diferentes maneras que tenemos y luego usted cambia esas oraciones largas que acaba de escribir a manera más corta, ok. ¿Cómo hacemos eso y cómo se llama? Se llama contractions, ok. De manera contractada, ok. Vamos a ver las contractions. Acá tenemos las diferentes contractions. Cada una tiene una pronunciación diferente. Por eso ya las escribí por acá para que no nos cueste, ok. Primero veamos. I am es la manera más larga de hacerlo. Y acá tenemos la manera más contractada. Es decir, que va a ser más rápido decirlo y también va a ser más rápido de escribirlo, ok. Por lo tanto, ups, la pronunciación es I'm, I'm. Así es la pronunciación de esto. I'm. I am. I'm. I'm. Para he is, tenemos también una contracción. Tenemos una forma contractada. Tenemos he. Ponemos eso que nosotros le llamamos apóstrofe, ok. Creo que en español se dice apóstrofo, ¿verdad? Pero en inglés es, bueno, yo digo apóstrofe porque en inglés es apóstrofe. Entonces tenemos ese símbolo acá que parece una coma. Es por el tipo de letra que le he puesto, pero en realidad es como una rayita recta, ok. No es una coma ni mucho menos comillas, ok. Sino que es nada más un palito, ok. Y se dice his, ok. His. Ahora, no se me confunda con el his que vimos el día, el día lunes y el día de ayer. Recuerde que ese his era para, por ejemplo, his name, his last name, his car, ok. Lo utilizamos como posesivo. Acá nada más estamos viendo que his es la pronunciación. No es como se escribe, ok. Este his significa he is, ok. He is. Pero la pronunciación es igual al posesivo. Eso sí, es la misma pronunciación. Pero este his se refiere a esto, ok. His. Para she is tenemos she's. She's. Para it is tenemos it's, el cual ya lo vimos ahí en la conversación. Eso lo teníamos ahí. It's. Para you are. You are. The pronunciation is your, ok. Your. Ahora es la misma pronunciación para la palabra your, ok. Por ejemplo, teacher, your last name, ok. Your second name. Es la misma pronunciación, ok. Nada más que ahí la estructura es diferente. Porque acuérdese que el your este lo utilizo como un posesivo. Your name. Your last name. Your cell phone number. Ok. Pero este es el que acabamos de ver anteriormente. El verbo to be. You are. Ok. You are. Ambos se dicen de la misma manera. Your, ok. Your. They are, se dice they're, ok. They're, they're, y we are, se contracta de esta manera y se dice we're, we're. We're, entonces ahí tenemos todas las, la manera contractada que tenemos, ok. Ahora fíjese en las oraciones que usted escribió anteriormente. Le había dicho que dejara una línea por en medio. Eh, y me va a escribir la misma oración, pero de manera contractada, ok. Y quiero que practique la pronunciación de la manera larga y la manera contractada, ok. Así que les voy a dar un minutito para que reescriban por ahí la manera contractada y practiquen la pronunciación. Dígame. Y eso, ¿dónde lo tenemos que hacer? Eh, escribí las tres oraciones. Sí. No dejo un espacio ahí de en medio, pero en medio. Es que yo no, no puedo escribir nada porque aparece lo que usted está haciendo. No, en el cuaderno, no tiene un cuaderno por ahí. Ah, no. Ajá. Ajá, sí, creo que la mayoría de los hacen en un cuadernito por ahí, en un papel o algo. Ajá, ajá. Ok. Si no escribieron el chat, si quiere, Claudia, también no hay problema. Vaya. Gracias. Ok, no problem. Ok, un par de minutitos más. Bueno, un par de segundos más. Y practique la pronunciación, ok. Practique la pronunciación larga y la pronunciación corta, la contractada. I'm, he's, she's, it's, you're, they're. We're. Ok. Ok. Si digo su nombre, me va a leer de las tres oraciones que, bueno, de las seis oraciones que escribió ahora, me va a leer nada más cuatro, ok, las que usted quiera, ok, las que usted quiera. La recomendación sería leer una larga y una corta, ok, para que veamos las dos pronunciaciones. All right. Vamos a iniciar con César Edilberto. So, hello, Mr. Tell me your sentences. César Edilberto. Ok. The first. I am a drummer. Ah, ok. Contraction. I'm a drummer. I'm a drummer. Uh-huh. Second. Second. You are in the park. Uh-huh. Next. You're in the park. Oh, perdón. You're in the park. Excellent. You're in the park. Uh-huh. Nice. Thank you, César. Thank you so much. Let's see. Voy con Elsie Carolina y luego voy con Félix. Ajá. Vamos a ver, Elsie. La larga es, he is an hospital. Y contraction es, he is hospital. Uh-huh. I am a policeman. I am a policeman. Excellent. Thank you, Elsie. Let's see, Félix. Luego voy con... Después de Félix, voy con... Con, 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 con. Eh... Erick Javier. Uh-huh. Sería... I am a doctor. Uh-huh. I am a doctor. Excellent. Uh-huh. Uh-huh. He is a... He is a... He is a... Garden. He is a garden. Uh-huh. He is a garden. Uh-huh. Eh... I can say garden. No. No. No, jardinero. Ah, ahí sería gardener. Ah, ahí sería gardener. Ajá. Le falta la R. Ajá, ajá. Ah, ajá. Gardener. She is a nurse. Ok. La ursa. She is a nurse. She is a nurse. She is a nurse. She is a nurse. Excellent. Let's see, Eric Javier y luego voy con Bessie. Uh-huh. Uh... The first... She is beautiful. Uh-huh. She is beautiful. Uh-huh. She is beautiful. And second... They are... Play soccer. Uh-huh. They play soccer. Uh-huh. Eh... Yes. Ahí sería el revés. Sucker player. Sucker player. Sucker player. Ajá, ajá. Sucker player. Ajá. Excellent. Eh... Let's see Bessie y luego voy con Ana Francisca. i am friendly i am friendly and you are in the bakery you're in the bakery you're in the bakery uh-huh you're in the bakery excellent and finally anna the first i'm a secretary i'm a secretary second you are in the gym you're in the gym you're in the gym excellent nice all right people so if you see it's very simple muy muy simple ya vimos cuatro maneras en las que podemos utilizar ese tema y lo que nos resta es ver las preguntas ok para ver las preguntas voy a copiar y pegar esta información que ustedes me dieron anteriormente y las voy a poner cerca de la estructura que vamos a ver ahora que sería cuestión el cual es muy muy fácil ok como hacemos las questions muy fácil según la estructura tenemos the verb to be al inicio el subject después luego el complemento del que estuvimos hablando y finalmente el signo de pregunta para una oración era al revés se fija era el subject al inicio luego el verbo to be y luego el complemento entonces acá es únicamente al revés entonces para i am a student sería am am i a student ok y le pongo el signo de pregunta al final ok am i a student como sería para he is in the house como sería la pregunta siguiendo la estructura is he is he is he is he in the house in the house in the house excellent what about she is in the house como sería is she is she is she in the house perfect y así igual con it verdad it is it in the house is it in the house it is in the house it is in the house is it is it is it is it is it is it in the house excellent que pasa con you are in the class are you in a class are you in a class are you in a class we are in a class are we in a class are we in a class and finally see it it is very very simple ok it is very simple ok se fijan es muy simple la misma estructura nada más que hay un poco al revés verdad un poco al revés ahora algo que me gustaría mencionarles en cuanto a las preguntas es que en español tenemos el signo el que abre la pregunta y el que cierra la pregunta verdad en inglés únicamente utilizamos el último no utilizamos el primero ok así que el primero no existe en inglés sino que únicamente el del final ok eso aplica para cualquier tipo de pregunta sea de información sea de sí o no eso se utiliza así ok no utilizamos el último signo de pregunta ajá ajá eso eso lo quería mencionar y siempre teniendo cuidado con la mayúscula al inicio verdad eso sí se respeta creo yo en la mayoría de idiomas de que utilizamos el sin la primera letra mayúscula ok así que ese es un par de recomendaciones y ya con eso podemos ver la siguiente la última sección que nos queda de de la plataforma la cual sería la 1.10 ok la 1.10 antes de mostrárselas hay alguna duda en cuanto a las preguntas y a las oraciones afirmativas yo tengo una duda dígame esto cual sería una diferencia notable en we y they we y they ajá en estos dos es que tengo dudas para diferenciarlas por ejemplo usted como estudiante cuando está con otro grupo de estudiantes usted puede decir we are students ok somos estudiantes entonces porque usted también es estudiante entonces forma parte de ese grupo ahora si usted es estudiante y no es docente y ve a un grupo de docentes usted puede decir ah they are teachers ok porque usted no está dentro del grupo porque usted es estudiante entonces es ahí la diferencia cuando está hablando de ellos y cuando está hablando de nosotros verdad cuando usted es parte de un grupo ajá we ok y cuando no es parte sería they ajá es ella con ellos ajá all right thank you for the session anybody else le puedo preguntar algo dígame le puedo preguntar dice que hay alguien dio la la oración este en interrogaciones is he in the house ajá y le dijeron are you in a class porque en la segunda no se puso in the class excelente pregunta excelente pregunta híjole también se puede in the class ok hay nada más cuestión del determinante que nosotros utilizamos porque la primera is he in the house está él en la casa ok y si le ponemos a sería una una casa ok entonces ajá y ahí la diferencia da es él o la la diferencia es que en inglés no tenemos género ajá se utiliza para cualquiera de los dos y a significa uno ajá entonces por ejemplo are you in a class estás en una clase ahorita o también se puede are you in the class estás en la clase ajá entonces de cualquiera de las dos maneras se utiliza solo depende del contexto que le quiera dar a la el contexto ajá a la pregunta ajá ajá pero sí se puede con cualquiera de las dos con cualquiera de las dos excelente gracias no problem ajá no problem ¿alguna otra duda? all right entonces bueno ya vimos la sección 1.7 que era de los nombres y la 1.13 que era de los números telefónicos ¿verdad? entonces ahora ya podemos finalizar con la 1.10 la cual es la parte similar a lo que acabamos de ver por ahorita ok vamos dice completa las conversaciones rellenando los espacios en blanco en algunos de esos espacios usted va a tener que poner ya sea am is or are ok todo va a depender todo va a depender de la pregunta que usted o de cómo vea la estructura ok en algunos otros casos va a tener que poner un sujeto y un verbo ok like he is or she is ok ajá o I am ok no sé todo depende ajá depende de cómo vea la estructura ¿verdad? y probablemente en algunos casos les toque hasta ponerlo como como contractado algo que se me olvidaba mencionarles en cuanto a la parte contractada déjame un momentito ahí está es que por ejemplo muchas veces en nuestro en nuestro en nuestro teclado perdón eh bueno como les decía el she is se escribe con el apóstrofe así ok que es una rayita recta acá parece como que es como por el tipo de letra pero muchas veces cometemos el error de ponerlo como que es tilde por ejemplo así miren ahí está así eh esta parte de acá si se fija se nota que es una tilde pues nada más que está así por un ladito ¿verdad? eh esa es una tilde no es una apóstrofe ok por lo tanto la plataforma si nosotros utilizamos una tilde no nos la va a aceptar ok tenemos que utilizar el apóstrofe correcto no sé cómo lo tendrán en su teclado pero por lo menos en mi teclado a la par del cero tengo yo el del apóstrofe se ve que va a una rayita y a la par de la P está la tilde entonces si si utiliza el que está a la par de la P o cerca de las letras es una tilde la que está poniendo entonces es siempre bueno buscar el apóstrofe lo que yo le recomiendo a los estudiantes más que todo más adelante permítame en unas en unas en unas sesiones más adelante por ejemplo es de ordenar la oración entonces hay partes que están contractadas lo que yo le sugiero en esos casos es que copie y pegue lo que lo que tiene en la en el ejercicio verdad y con eso ya solventa esa parte porque muchas veces me escriben y dicen fíjense que ya lo escribí mandan la captura y todo las estructuras están correctas ok creo que en eso no hay ninguna duda y no hay ningún problema nada más ese detallito del apóstrofe que la plataforma no lo acepta que sea tilde sino que sea apóstrofe ajá entonces esa sería una recomendación sin embargo en este caso creo que lo han tomado en cuenta entonces igual si de repente le sale mal y lo puso contractado trate de ponerlo completo tal vez esa sea la solución me decía Alberto ajá yo ya lo hice y no hay problema si uno no le pone apóstrofe o la comilla lo puede poner contractado pero igual se lo valida la plataforma sí creo que en ese caso porque como ajá como se está iniciando creo que no son tan rigurosos con esa parte verdad pero más adelante digamos lo más esencial o lo mejor sería copiar y pegar la la parte donde tengan un apóstrofe verdad por si usted no encuentra el apóstrofe correcta en su celular o en su en su computadora porque si muchas veces una duda ajá dígame con el último el que dice donde le toca contestar a Steve nice to meet you ajá ajá ahí le soy sincero ese fue el único que me me tardé quizás como media hora solo en contestarlo ajá porque no me da o sea al principio la primera vez lo puse correcto pero la plataforma no me lo aceptó me dijo que estaba equivocado ajá igual me dio error y me dio error y me dio error y me dio error y después como a la media hora probé de nuevo con lo que había puesto al principio y me lo aceptó entonces no sé si en ese momento era un error de la plataforma o no fíjense que bueno habría que ver qué es lo que puso al inicio verdad porque otro detallito tal vez ahí es que tal vez no estamos poniendo las mayúsculas como es al inicio de la oración verdad aunque ahí creo que está mal mal puesta la n que está mayúscula lo que les quería mostrar es que varias personas me han preguntado por lo mismo y hay una conversación en uno de esos videos creo que es este ajá en el que mencionan esa frase solo para que lo tengan en cuenta y y lo puedan utilizar verdad porque en una conversación utilizan esa esa es como cuando decimos es un placer conocerte ajá ajá entonces creo que está en una conversación permítame acá está bueno acá solo dice aquí está porque dice nice to meet you es lo que nice to meet you es lo que tenemos en la conversación verdad pero antes de eso michael dice it's nice to meet you entonces se puede de las dos maneras esa frase se puede decir de las dos maneras y si se fija bueno lo voy a tratar de poner más en grande creo que no se va a ver bien ay si se ve un poquito mejor si se fija ese it's ya lleva el apóstrofe entonces eso es lo que nos decía Alberto verdad que probablemente al principio no le había reconocido bien el apóstrofe pero pero sí eso sería como la respuesta pero así la tenemos acá ok que se puede decir esa frase nice to meet you o it's nice to meet you ajá entonces esa que creo que es la que más da problemas por eso mismo verdad por la parte del it is ajá que ya estuvimos viendo anteriormente ajá eso verdad que aquí está una estructura similar a la que tenemos ahí en el ejercicio ajá pero sí como les digo es siempre seguir intentando muchas veces no es la plataforma sino que es nada más un detallito porque incluso ya nos ha pasado que hasta por los espacios hasta que hasta si dejamos un espacio después de la palabra ya ese espacio nos lo toma como el correcto pero igual esas son cosas que poco a poco se van aprendiendo de la plataforma igual con los puntos más adelante en niveles más avanzados en módulos más avanzados perdón ya se tiene que respetar hasta eso hasta los puntos entonces es mejor ir ahí poco a poco y no se nos frustre ok poco a poco vamos a ir viendo todas esas partes quiero ver alguien más tiene alguna otra duda no ok nada más déjeme pasar lista por lo que no lo había también no los había mencionado cuando vinieron quiero ver Ana Vicky García está por acá no Carlos Antonio Velázquez Eveline Lissette Rodríguez Félix por ahí está Félix presente presente thank you Justin Del Carmen y Johanna Beatriz Navarro are you here está por acá no alright entonces sí verdad recuerde que en la plataforma usted puede avanzar sin ningún problema si hay alguna parte con la que está teniendo problemas lo puede comentar acá así no solo le ayudamos a usted sino que le ayudamos a sus compañeros para cuando lleguen en esa parte en la sección número 2 que en la cual vamos a iniciar mañana vamos a ver bastante vocabulario ok así que preparémonos para practicar vocabulario recuerde de repasar los videos antes ok e incluso si usted puede intentar algún más más de algún ejercicio hágalo no importa que no salgas a 100 al inicio recuerde que lo puede reintentar sin ningún problema se puede avanzar se puede regresar a los ejercicios así que tratemos de avanzar lo más que podamos ok ya el día de ahora iniciamos terminamos perdón la sección número 1 y mañana empezamos con la 2 dígame yo tengo una preguntita más bien una consulta yo tenía problema con que me activaran mi cuenta pero ahorita ya me la activaron pero pero no puedo ingresar a ningún digamos a ningún curso me parece que no estoy inscrito en ninguno entonces no sé yo no puedo no puedo ver esa parte cuando usted ingresa no le aparecen así por ejemplo módulo 1 ni nada ajá aparecen diferentes módulos pero cuando quiero abrirlos dice que no estoy inscrito en ninguno ah ok y hasta arriba tendría que aparecer el módulo 1 no le aparece sí aparece el módulo aparece una parte módulo 3 módulo hay diferentes módulos pero cuando quiero accesar a esos módulos me dice que no estoy inscrito en ningún en el curso ah perfecto entonces si quiere Erasmo me escribe después de clases muy bien y yo con gusto lo remito para que le activen el curso bien muchas gracias ok perfecto entonces thank you so much everybody gracias de todos por estar acá apreciamos su esfuerzo have a good night and see you tomorrow ok bye 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 bye